En la carta reparticional yo estaba con psicólogos y todo, y a mí me decían, lleva abogados, y yo decía, no quiero ningún abogado. A mí no me interesa nada, a mí lo que me interesan, todos los trofeos de Pedro, que tanto ha sudado y tanto ha mirado sangre, para ganar esos trofeos. Para que luego no me los pidan, me pidan un reloj de roble de oro, y cuando se dan cuenta de que no me lo han pedido, me dicen que me lo han pedido y yo no lo he querido dar. ¡Unos huevos! Si no ese trofeo, lo llevaría. Lo hubiese llevado igual que llevé el reloj de roble. Eso es mentira. Y yo a mi marido, Pedro, que padezcanse, tiene en casa, en el chalé, todo el semisótano. Lo podéis ver cuando queráis. Es todo un museo de él, de sus trofeos, de sus cinturones, hasta fotografías de los padres de él. Nunca me ha pedido un cuadro de su padre, jamás. Si no se lo hubiese dado. Vamos a ver, en la carta reparticional pone, además por la edad, tiene que ver cuando te quedas viuda. Con 31 años no es lo mismo que quedarte con 60. Si no te casas, puedes estar ahí en un sufrito, o durante 15 años, o durante el valor de 15 años, el valor que tiene la tasación, ese piso en ese momento, dártelo en dinero. ¿Vale? Apedí, que ahora no lo haría, a que me largase de ahí, porque el piso lo quería, según ella, como recuerdo para sus hijos, de recuerdo de su padre. Y nada más irme al piso lo que dio. Le dio 24.000 euros, se los ofreció. A ver, yo tengo esa documentación, he encontrado el cheque, he encontrado todo, porque no es que sea así, es que se reconoce, además en una carta, en la cual reconocen, con la firma de Rocío también, que a mí no se me dio lo que me correspondía. Está firmado, lo tengo en la documentación. Que dio los 24.000. Pero no, pero no de lo del piso, por la mala repartición que se hizo en el cuaderno reparticional. Como compensación. Correcto. Y esos 24.000 euros los cogiste, los cogiste. Y ella lo que está dando es vender, que se los dio para que te poses el piso.